y amigos etcétera como están estamos aquí con carlos carlos es el que más sabe en sanción de el concepto de iot y bueno mucho un saludo grande a todos si el gerente de marketing y comunicaciones en samsung y hoy estamos hablando de iot y así es así es resumando y no desde el punto de vista digamos industrial empresarial que muchos conocen sino cómo funciona la yo tiene lugar cuál es el beneficio para un usuario igual bueno nosotros hace unos años venimos escuchando mucho de la yot y como una filosofía algo para el futuro pero nunca habíamos podido interactuar con la tecnología como tal para mí básicamente lo resumo en que es un ecosistema de dispositivos que están conectados entre sí y tienen un propósito que es hacer la vida de los usuarios más fácil ahorrarles tiempo hacerla más entretenida más conectada y más personalizada y hoy estábamos viendo aquí en la feria del hogar básicamente un demo que hiciste en el que vimos interactuar no sólo el teléfono con sino los dispositivos entre sí así vimos la nevera vimos la lavadora vimos el aire acondicionado vimos el televisor vimos la barra vimos el teléfono varias preguntas que necesito para que ellos funcionen entre sí pero lo primero que tengo que hacer es si ya he adquirido mi ecosistema completo en la que puedo acudir o asesorarme a través de un promotor especializado en el punto de venta que mira cuáles son las referencias que están conectadas porque nosotros para el 2020 nuestra visión es que todos nuestros dispositivos estén conectados pero hoy en día es un portafolio específico el que está entonces necesito internet en la casa de 10 megas el básico que tengo en la casa y la primera vez que hago ese proceso que cuando voy a vincular todos los dispositivos al ecosistema el proceso me exige que estén conectados a la misma red wifi sólo la primera vez luego que he hecho todo el proceso que es a través de la aplicación smart things es muy fácil porque ella va a identificar aquellos dispositivos cercanos con la tecnología que se pueden conectar a ese ecosistema y lo voy a hacer de manera orgánica es tener una cuenta samsung en una cuenta samsung y crear este esta conexión de manera inmediata algunos ejemplos que pusiste me parecieron interesantes el primero era el poder saber si la nevera se quedó abierta o no lo puedes ver en tu teléfono o incluso ver qué hay en la nevera y casi son esos casos de uso que a mí siempre siempre he querido tener una nevera así porque digo uno va al mercado a comprar tres cosas así en el mercado dice habrá huevos y no sabe uno mostraste un par de ejemplos en el que abría la nevera tres cámaras que básicamente toman la imagen una vez las sierras así es ok y con eso y digamos no estoy consumiendo ancho de banda todo el día pero lo que estoy haciendo es básicamente poder ver una última foto de que alguien así es cuando ella cuando abren la nevera lo que ella asume es que alguien ha retirado o tomado un producto un alimento del interior o lo ha ingresado y ahí hace una actualización y eso es uno de los pilares fundamentales que ofrece o provee la familia hub que es la administración de alimentos como tú lo dijiste a veces yo necesito saber que está en su interior porque no sé si hay leche o hay cerveza o hay gaseosas o si hay huevos y esto es una forma de poder identificarlo pero va mucho más allá en el término de administración de inventarios yo no alcancé a contar por temas de tiempo en la actividad nosotros podemos crear una lista de producto que voy a ingresar al interior de la nevera y le puedo también registrar la fecha de vencimiento y la familia hub me arroja alarmas de lo que se va a vencer de lo que se va a vencer y de esta manera hace mi vida más fácil más personalizada me ahorra dinero me ahorra tiempo entre otros lo interesante para destacar es que hoy en día casas inteligentes se pueden hacer a través de integradores o terceros especializados lo que nosotros hicimos fue hacerlo fácil todos los dispositivos vienen con la plataforma de sam y smart fix integrada con una vinculación y un proceso de conexión muy fácil que no requiere un tercero ni un especialista eso es los dispositivos los cuelgas al mismo wifi y salió así es hablando del hub digamos para cerrar el tema del hub lo otro que vimos es que tenías aquí una pantalla en la cual puedes hacer ciertas cosas de esta información puedes dejar digamos mensajes en la pizarra para empleada para algún hijo puedes pasar información del televisor acá y cuesta la información de aquí a los calendarios etcétera etcétera todo esto está basado en el protocolo smart things así es cierto qué pasa si por alguna razón no tengo un televisor samsung sino tengo otro televisor que funcione con android me funcionaría si convergen digamos si es un celular con plataforma android incluso ios también te permite tener cierta conectividad importante lo mismo con otros televisores no sé si miran en el ejemplo si yo ingreso si yo trato de conectarme él va a identificar todos los dispositivos compatibles que están y como estamos en la feria y hay un montón de televisores de otras marcas podría incorporarlo así pero alcanza su máximo desempeño cuando el ecosistema es 100% y lo que mencionaba el hecho de que el ecosistema sea 100% samsung lo que te permite en últimas es poder tú instalar todo solo sin necesidad de contratar un especialista porque sencillamente al tenerlo en el wifi así es un ejemplo rápido de la lavadora que pusiste que me pareció chévere sobre todo para esas personas que viven solas es puedo programar a qué horas empieza puedo programar a qué horas termina de tal manera que cuando yo llegue la ropa acabe de terminar de secarse así pero lo otro me pareció súper chévere para aquellos que no somos expertos es el menú de ayuda no el menú de si voy a lavar este tipo de ropa con este nivel de suciedad que más puedo hacer y lo mostraste en el teléfono pero eso también lo podía ver en la nevera así es el propósito de haber hecho eso es demostrar que hoy en día no sólo el celular juega ese papel de administrador también mostré cómo puedo supervisar desde el televisor lo que está sucediendo con los dispositivos y programé el aire acondicionado y la lavadora para hacer mucho más rico ese es esa convergencia voy a tratar porque ya me vinculé pero voy a tratar de ingresar nuevamente a la lavadora creo que se desconectó y aquí voy a tratar de ingresar lo que tú decías es que esta recomendación o esta asistencia no la encuentro si hago el proceso en sitio de acuerdo entonces no tengo una pantalla no es realmente los que si la hago de mi teléfono puedo escoger qué tipo de ropa claro y lo interesante es que él va bloqueando de una vez todas esas prendas que considera inconveniente lo vayas a poner esta pierna de color con esas camisetas entonces yo lo siguiente le digo que es ropa oscura le digo que tiene una suciedad bastante difícil e incluso está la opción de secado porque claro porque está haciendo entonces lo que le dices es la veta la tal hora o sea la ve esto y le dice voy a demorar una hora lavando y luego le dices sé que esto en tal hora también cuando llegues está recién secado aquí está sugiriéndome unos ciclos de lavado o unos programas recomendados y le puedo dar inicio para que estos estas recomendaciones no tienen nada que ver con bixby no este es otro otro módulo de recomendaciones digamos propio si bixby es es nuestra plataforma de inteligencia artificial que tiene un comando de voz tiene bixby vision que a través de imagen identifica en lugares de referenciación traduce más de 70 idiomas coloco una imagen y dice dónde la puedes adquirir a través de alianza de plataformas de online business bueno entre otras cosas y bixby eventualmente va a jugar un papel protagónico en este proceso de IoT te permitirá en algún momento decir la lavadora y comienza a lavar sin tener que presionar en este momento ya está funcionando lo que es que nosotros en colombia como bixby es un es un bebé que está creciendo y se está desarrollando está aprendiendo está todavía pendiente el proceso de que funcione perfectamente en el español pero ya en inglés podemos hacer muchas cosas si quieres te hago una breve demostración de alguna cosa si quieres lo miramos pero es es el comando de voz es determinante porque es una instrucción fácil orgánica del ser humano que puede dar instrucciones para que los dispositivos ejecuten y es mucho más sencillo te hago una pregunta para cerrar hablando de IoT cuando uno habla de casas inteligentes esto claramente la lleva a un nuevo nivel pero el nivel básico en la casa inteligente es que yo tenga digamos algunas cámaras conectadas que yo tenga la chapa de mi casa que se pueda abrir y cerrarse Samsung no tiene esos productos hoy pero eso los puede integrar dentro de la plataforma de SmartThings claro que si SmartThings permite más de 200 productos que se integren a la plataforma de manera muy sencilla aquí de esta manera vamos a abrir las puertas a otros productos que no son necesariamente de la marca o de la familia pero que hacen la casa mucho más inteligente y que al final lo administro todo desde una sola plataforma y no tengo que tener 10 aplicaciones diferentes sino solo SmartThings tal cual entonces están hay luces hay cortinas hay chapas de seguridad y puertas hay cámaras de seguridad entre otros entonces cuando yo hablo de plataforma SmartThings a ver si yo tengo en otros países por ejemplo donde el tema está mucho más desarrollado cuando yo ingreso a la plataforma SmartThings a buscar dispositivos él me va a mostrar en algún momento categorías y dentro de las categorías marcas que puedo tener digamos todas las, si te ando a buscarlo para que como yo tengo una cuenta colombiana me muestra como los dispositivos que se vinculan pero él tiene la posibilidad de agregar bombillos bombillos Cortina Hunter Douglas, bombillos Philips y muchas otras marcas que se va a necesitar se va a necesitar un dispositivo que lo hemos llamado el Samsung Connect Home que lo que hace es hacer una traducción para aquellos productos que no usan ni wifi ni bluetooth y le hace como una traducción pero los conecta para que converjan de esta manera yo voy a poder subir las cortinas bajar las cortinas prender las luces cerrar las puertas ver las cámaras entre otros y próximamente lo que estamos buscando es que Bixby a través de comandos de voz me permita hacer eso muy bien super chévere la verdad si van a estar en Bogotá para la feria del hogar pasen por el stand de Samsung y pénganse una mirada al tema de Connected Home y de IoT porque es bastante bastante interesante Carlos muchas gracias a ti muchas gracias